¡Felicación de la noche y seguimos bailando hasta las 10 de la mañana! ¡Última! ¡A ver las manos! ¡Vos sé qué mano! ¡Un, un, 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 un! ¿Quieren escuchar las manos? ¿Quieren escuchar las manos de todos? ¡Viva! ¡A los dos! 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 ¡A los ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte aplauso chico! ¡Muchísimas gracias! Y seguimos bailando ¡Adiós!